Hola, soy Edgar Olivares y esta es la reseña de Código Espagueti sobre el Nintendo Classic Edition, mejor conocido como NES Mini. Comencemos diciendo que no es una copia fiel del NES original de 1985. Es mucho más pequeña en dimensiones y ligera, no acepta cartuchos y no hay forma posible de conectarla a un viejo televisor. Además de las dos entradas para los controles, cuenta con dos puertos, un HDMI y otro para el adaptador de corriente. En su parte delantera encontrarán los botones Power y Reset, el primero sirve para encender la consola y el segundo para regresar al menú de selección de juegos. No hay nada más, pero no por ello diremos que se queda corta en cuanto a funcionalidad, por el contrario, su diseño es perfecto para lo que fue creada. Una consola que puedas llevar a todos lados en la bolsa de tu chamarra y que puedas conectar a cualquier pantalla de estos días, que no consuma mucha energía y puedas conectarla en cualquier lado. Hablando de eso debemos destacar que no es necesario conectarla a una instalación casera. Con que se conecte a una entrada USB como la de una laptop o TV, es suficiente para hacerla funcionar. La interfaz es rápida e intuitiva, te permite moverte hacia atrás y hacia adelante o al revés para seleccionar alguno de los 30 juegos precargados. También encontrarán tres diferentes formatos de display, CRT Filter, el cual emula la forma en la que se veían en las televisores análogas los juegos, 4.3, que es el esfuerzo de la N por darle a los juegos una relación de aspecto más cercana a los formatos actuales. Y Pixel Perfect, el cual conserva la resolución nativa de los juegos, pero con imágenes más nítidas, limpias y colores más brillantes. Justo para adaptar la imagen del viejo Pixel del NES al HD. Probamos el NES Mini en varias pantallas y no perdió definición en la relación de aspecto. En todo caso, los formatos 4.3 y Pixel Perfect son las mejores opciones para jugar. Los colores y el brillo son los ideales. Ahora vayamos al problema del que todos hablan, el cable de su control. Ya de por sí resultaba complicado regresar a los cables en medio de una era wireless. Sin embargo, Nintendo se arriesgó en aras de lo vintage y decidió sacar un control como en antaño, pero se quedó corto. Poco más de 76 centímetros separan al jugador de la consola. El cable del control original del NES medía 2 metros con 32 centímetros. Es mucho más del doble que esta versión pequeña. Un punto a favor es que es compatible con Wii Classic Controller. Ahora pasemos a la joya de esta corona. Los juegos. 30 son los que encontrarán precargados dentro del Nintendo Mini. Es lo que hay, no menos, no más, no insistan. Todo aquel que se ha desvivido estos días en comparar a esta consola con un emulador es porque no la ha jugado. La experiencia es completamente diferente. En parte porque conservan todo. Los colores, errores, glitch, dificultad, música, reto, etc. Los slots para guardar los avances son una gran adición a los juegos. Pues originalmente no todos tenían esta función que hoy es común. Es cierto que no son los mejores juegos que tuvo el NES, pero son más que suficientes para hacernos pasar un buen rato. ¿Vale la pena tener un Nintendo Classic Edition? La respuesta es sí. Si jugaste el original disfrutarás el recuerdo. Si eres coleccionista te gustará lo bien hecha que está. Y si eres un gamer de nueva generación te dará una nueva experiencia. Eso fue todo por ahora. Si quieren conocer más sobre el NES Mini entren a CodigoSpaghetti.com Hasta ahí llegamos Trino.